Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos al funeral de mi amiguito Raulito Qué placer estar aquí con ustedes, con mis compañeros comediantes Un aplauso por favor para la Kikis Para Ricardo Pérez, para Iván y para todos los comediantes que están en esta noche Valiendo verga aquí Esto es broma, ¿eh? Lo que van a ver ahorita es pura guasa Nada de que nos odiamos, ¿ok? El roast es para chingarnos, pero de... Ay, es broma, ¿ok? Estoy raro de que consiguen un puto ataúd, no sé quién fue Güey, yo llegué y vi el ataúd y dije Se lo tomó muy en sello Raulito igual Pon una imagen ahí, una diapositiva, ¿no? Como una calavera ya, la vera ¿Te crees quién habló para decir? Hola, disculpe, quiero saber nada más cuánto está la renta de ataúd ¿Cómo que la renta? Sí, nada más es como que será una hora dos Güey, ¿pa' qué? ¿Pa' qué lo quiere? ¿Una hora dos? Es que es el funeral de un amigo que... Nada más un rato lo vamos a ocupar No sé si lo vende allá con mono adentro Me da un poco de miedo los funerales He ido a varios Y nunca sé cómo comportarme, ¿no? Siempre vas vestido de negro Y es culero, pero cuando te dicen Oye, se murió tal, dices No mames Lo primero que me hace es como Tendré ropa negra limpia, güey Ojalá que sí, ni modo de que llegue con la de las chivas No, de no, perdón, es que Es la de Galas, ¿no? Es el tercero Entonces, güey, llegas al funeral Y no sabes cómo reaccionar Dices, lo siento mucho No, no te preocupes Y ahí estás parado, güey Es como Te quedas solo Todos están ahí en silencio Nomás lamentando Y tú, eso si no eres muy cercano a la familia, ¿no? Si no, si tienes que hacer Tienes que llorar o abrazar a la gente Pero si no eres muy cercano Estás como Y saludas así Sí, güey, ¿cómo ves? Mal pedo, güey Si estás en un funeral, nada más como Oye, hay que estar aquí hasta que Ya lo viste Ya, güey ¿Y qué tal? Muerto, muerto Y esto está mal que nos estemos riendo de esto Pero Se han acercado mejor una vez a ver al atadote Y ves al muerto O sea, siento que En el interior de nosotros Es como Pero ahí es como Porque nada me da así Pues sí, está bien pegado y todo Me da huevo a las misas Porque en las iglesias Cuando son estos funerales Y este rollo Más cuando eras niño Cuando eres adulto ya sabes cómo comportarte Pero cuando eres niño Y te llevan a estos eventos Se acuerdan que en la iglesia Hay un lugar como Para poner las rodillas ¿No? Ahí ves que esa madre está arriba Y siempre hay un puto niño Tentón y ese eres tú Tú nomás lo tocas tantito Para ver qué es Nomás para sentir ¡Pah! Toda la puta iglesia se entera Y tú Te voltea a ver tu mamá Y tú Ya está vieja la banca Yo creo que Yo creo que la voy Te estás viendo Diosito también Así Y luego si tienes un primo Que está en otra banca Por allá Estás como Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Qué? ¿Qué mensaje? Ya nada más ves a tu primo así Y escuchas por allá ¡Pah! Y yo Y Dios nada más así En su caña Aquí en mi casa Se comportan Ves a la Kiki Viendo un arpa Ahí al fondo así ¿Para qué? ¿Cómo? La habrán traído hasta acá Y tú de niño Tú de niño Luego te toca Que vas a jugar ¿No? Te vas a jugar Allá atrás de la iglesia Estás ahí Escuchas a las niñas Pinches tenis Ahí jugando Cabrón Y de niño Ves a los santos Y estás como ¡Mamá! No ves esos armatín de porras Cómo se te queda viendo Güey ¡Qué pendejo! ¡Mamá de mierda! ¡Mamás te vuelto Y no nos ven pendejo! ¡Va! ¡Va! ¡Daniel! ¡No es cierto! ¡Estoy jugando mamá! Ya se me acabó el tiempo Pues si no Les iba a echar otro chiste Pero luego se Se emperra la gente ¡No mames! ¡Tardaste! Ahora sí señoras y señores Hoy Estamos en un funeral Les pido respeto Nada de andar Diciéndose Esto es serio ¿Qué hacen que de verdad Nadie se escucha un Y yo Bueno Vamos a terminar El show rápido Es que lo rentamos Con todo y mono Vamos a empezar A recibir a los comediantes De esta noche Que ya saben ustedes Quienes son Para empezar Este desmadre Quiero que reciban Con un fuerte aplauso A la primera comediente Isabel Fernández Por favor Bienvenido Al funeral de Raulito De todas Escogiste Ese ¿Alguna razón En específico? Te llamó El asiento Bueno Cada quien Siguiente comedante Coquito Celis Por favor Bienvenido Eso Muy bien Un aplauso para las Kikis Por favor Muy bien El señor Ray Contreras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó Coco Y nada más? Ray Ok Es deshonorado Ahí va Raul Pero haz lo que quieras Estás muy Estás triste Por la Ok Muy bien Un aplauso para recibir Al señor Iván Mendoza El maestro Ricardo Pérez También está aquí En el funeral Vamos a recibir Con un aplauso Muy fuerte A Eloy A Eloy Obsiso Raúl 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 Gémeneses Por favor Señoras y señores Hoy yo voy a fungir ¿Qué significa? Como que vi algo Pero no ¿Verdad? Voy a fungir Como su host El chavo que va a ir Presentando cada uno De los plebes Que están aquí Para que Está haciendo un cagadero Para que Es que a mí me gusta Es un ritual que hago yo Cada que alguien se muere Para dejar la energía mala Pendejo Voy a hacer a su host Para que vayan conociendo Las palabras que le quieren decir Sus amigos Al señor Raúl Gémeneses Y vamos a empezar esta noche Y vamos a empezar esta noche De alabanzas Primero con un Padre Nuestro Todos por favor Es en serio Padre Nuestro Seguimos por favor Padre Nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo En nuestro pueblo Adelante ya es Isabel Fernández Cuánto dolor A ver ¿Me ayuda a clavarlo? A huevo Ya estamos Oigan pues Qué triste día ¿No? No estoy llorando Es mi mona Ahí sí No Sí estoy muy triste Estamos aquí todos reunidos Porque Nuestro querido Y amado Raulito Hoy Colgó los tenis Bueno Los Bobo Gommers Porque sabemos que a Raulito Nunca le quedó Un zapato de adulto ¿No? Sí hay mucha tristeza En nuestros corazones Este Se rumora que fue Muerte de cuna Gracias Y qué mejor Y qué mejor Que compartir Mi dolor Con mis amigos Colegas Chan-ups Coco Rai Iván Mi Kikis Mi Kikis ¿Te das cuenta Que somos las únicas mujeres En este roast? ¿Cómo se ve que Raulito Quería ser la más femenina Del evento? ¿No? Oigan ¿Sabían que Kikis Trae el pelo corto Porque le da miedo Que piensen Que es un hombre De pelo largo? Ay mi Ivancito Mi Ivancito Me cae muy bien Iván La verdad es que Lo conozco muy poco Pero es muy divertido Tengo que admitir Que la primera vez Que lo vi Yo dije Este güey es dealer Pero fue como No seas mamona güey No porque esté moreno Va a ser repartidor Lo de drogas Puede ser de Rappi De Uber Eats De pizza No sé si sepan Pero Iván Mendoza Tiene un podcast Obvio no sabía No necesitamos la respuesta Este Si tiene un podcast Curiosamente una palabra Que obviamente Él no sabe pronunciar Siento que él es De los que dice podcast Ya sabes ¿Ya escuchaste mi podcast? ¿Le pusiste a tu hot dog Atsun o no? Que solo pide coca Porque le da miedo Que sepamos que dice pexi Mi querido Ray Contreras Otro gran amigo Colega y stand up Guapísimo Mi precioso Pero la verdad Somos muy amigos Pero se me hace muy hipócrita Ray a veces Porque siempre me molesta De mi papada De mi sobrepeso Y no sé por qué Si siempre me está diciendo Que le encanta a la gorda Ah Este No Ray Ray está muy guapo Si se meten a su Instagram O sea Te vienes Así de uff ¿Qué hace esta foto? Uff Ray Ya sácatela Ray ¿No? Pero Ray Qué bueno que las fotos No huelen Porque si no Todo tu Instagram Apestaría axila No porque estés guapo No hueles ¿Quién le dijo? Los guapos no huemos No, sí huelen Ray Sí huelen Oigan Este Mi querido Mi querido Ricardo Pérez Qué bien me cae Mi stand up Un aplauso Para Ricardo Pérez Muy guapo Mi stand up Siempre el último grito De la moda Siempre bien vestido Siempre con buen look No, siempre te hay buen look Es de esos que le importa Siempre está colgando Sus collarcitos Siempre está colgando Sus pulseras Está colgando De Slobowski De Sofía De Daniel De todo lo que pueda Se cuelga Oigan Este Pues ya Llegamos a lo que vinimos Mi querido Raulito Qué falta nos vas a hacer Raulito es una persona mágica Esa persona En la que siempre Te podías apoyar Siempre te podías recargar Y no por su buen corazón Sino por su tamaño ideal De periquera Delicioso ¿Dónde está? Tráiganme a Raulito Ya me cansé Una cosa que siempre Admiré de Raulito Fue su originalidad Para vestir Tú lo veías Y decías No mames Pinche perrito Chihuahua De Beverly Hills Siento que los únicos Felices hoy de su muerte Son los del crematorio Porque van a salir Súper temprano ¿Cuánto te tardas En cremar a Raulito? Dos minutos Salen más cenizas De un cigarro Que de Raulito A la verga Una cosa Que siempre pensé De Raulito Y nunca se la dije Es como No sé por qué Raulito se deja la barba No Espérense Vamos a retomar el tiempo La barba de Raulito Es como su comedia No sé por qué Se la deja Si no le sale bien Y eso que lo conté mal Oigan Este Y bueno Quiero mucho a Raulito Neta Una cosa que me dolía mucho De Raulito Era que siento que Nunca fue tan tomado en cuenta ¿Qué tal a que no puede subir El micrófono Y se agacha? Este Nunca fue tomado en cuenta Porque Pues por su tamañito ¿No? Desde su apodo Raulito ¿No? Siento que era ese güey Que neta no lo tomaron En serio Suben al coche Y dicen ¡Ay cárganle a Raulito! Él le ocupa espacio Ya cárganle No importa ya Medio sándwich para Raulito Porque nunca se lo acaba Medio refresco Porque no le cabe ¿No? Medio especial de Netflix Porque no da la talla ¿No? Te voy a extrañar Raulito Te quiero mucho Y gracias por Invitarme a esto Donde quiera que estés Buenas noches Gracias Ahora sí Dios risa Isabel Fernández Es como Este es mi rey ¿No? Este amigo es mi rey Que tenemos todos Solo que Más gordo Dices que Que mi amigo Raulito Mames Raul No daba la talla Para mi especial Espero que el tuyo Si quepas ¿No? Creo que todavía No hay especiales De ocho horas Pero bueno A ver si es que Isabel Fernández Es como La voz está buena ¿No? La escuchas y ¿Qué onda? Es como si Paulina Rubio Hubiera tenido un hijo Con la señora Bob Esponja ¿No? Ya no puedo ser culero Yo la verdad Si te quiero mucho Si te quiero mucho Una mujer que da mucha risa Abajo Del escenario Cuando O platicas O en un sunburns Pero ya arriba Es más Quiero que les digan Con un fuerte aplauso Al siguiente comediante Para darle Palabras de amor A mi amigo Eres un niño Que quiero mucho Señor Coco Celis Por favor Me caga Porque lo están haciendo bien Y yo No lo voy a hacer También Bueno primero un aplauso A la voz De Alejandra Guzmán Pero ya la puteada O sea La de ahorita Ya No piensen Que la de los noventas O sea Bueno Tenemos un ataúd ¿Ya vieron? Está chingón No se quiso Meter Raulito Porque es usado El ataúd Dice Es usado Yo no me subo A ataúdes usados Dice Pero bien Que toda su ropa Es de paca Toda Ahí si no se preocupa Por los bichos ¿Verdad? Bueno 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 Vamos a empezar Y ahorita Acabo con Raulito También Este Iván Mendoza Que ustedes dirán ¿Cuál de ellos es? Este Este está aquí Iván Mendoza Iván Mendoza Iván Mendoza Tu presencia Aquí Es como La erección De un bebé La erección Del pene De un bebé En un desayuno Familiar Totalmente Innecesario Gracias Tengo otro De Iván Pero este No está tan chido Bueno Igual no se van a reír Yo no lo escribí Iván Mendoza Es como El pan Del Sanborns Se la pasa Todo el día Frente al café Gratis Del Sanborns Es bien chido ¿Por qué no? Ok ¿Ven? Kikis 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 La Kikis Vean la Kikis Kikis Es relativamente Joven Relativamente Joven Pero Ya tiene Sus canas Y ha decidido Dejárselas Porque Es una Persona Digna Es una Persona Muy digna Y sobre todo También Lo hace Para que Nadie se lleve Una sorpresa Cuando le bajen Los calzones ¿Verdad? Que lástima Que no vendan Tintes En Home Depot Trae 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 la Comex Metalizada Rai Mi Rai Contreras ¿Dónde? Ahí está Rai Contreras Mírenlo Mírenlo Está guapo Está guapo ¿Quién quiere? A ver Levante mano ¿Quién se le antojó? Bueno No Pero por dentro Ya le están Mandando mensajes Rai Contreras Es guapito Y toda la cosa Sí Manis Pero también Algún día Fue Alguna vez Fue muy gordo Mi Rai Contreras Entonces Es muy inseguro Es más inseguro Que el mercado De fuegos pirotécnicos De Tultitlán Ya voy a empezar Con Raulito Mi Raulito Que yo lo quiero Hemos compartido Muchas cosas Raulito y yo Raulito 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 Gémenes Es como mi padre ¿Cómo lo ven? Es como mi padre Es como mi padre No le gusta Combinar su ropa Este Mide un poquito Más de unos 50 Tiene patas de gallo Y No le entiendo A mi letra No le entiendo A mi puta letra Ah Que le maman Los temerarios Es uno Uno de los temerarios Es tu padrino ¿No? Ahí va Muta madre Ni eso pudimos Hacer bien Raulito Este ¿Cuál es? Ah sí Raulito Raulito Es un hombre Muy temerario Es un hombre temerario Hay que ver Cómo le entra a todo A todo le entra a Raulito Y Pues no es reservado Tampoco para Cada que puede Citar su currículum Siempre te anda diciendo Yo soy guionista Yo postproducción De cine Yo catedrático Yo comediante Con Netflix Yo guionista Yo bailé Y todo lo hizo él ¿Verdad? Es cierto Es cierto El único Este Trabajo Que no Que ya no menciona Raulito Ese era el Esclavo De Memo Del Bosque En Telegit Ese ya no Ese no le da Tanto orgullo Ahí me lo tenían Haciendo la entrevista A Caló A Cevillín Ya lo mandaban Ahí al Panteón A hacer Entrevistas Saliendo en promos Con el perro Guarumo Anunciando Maratones De guerra De chistes Hay que entenderlo Porque su máximo Era ser Paola Este Rojas Impresionante Claro Este Iván Mendoza Lo iba a entender Eso Mi Raulito Mi Raulito Felicidades Manito ¿Ves? Como acá Tenemos Un chingo De gente ¿Como cuánta Gente hay? ¿Como qué? ¿Cien? Nada más Bueno Felicidades 110 ¿Ves? Hoy 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 No sé si sepan Raulito y yo Tenemos un especial De Netflix Prontos Compartido Sí Porque no vimos La talla Pero ya Uno arriba del otro Somos un hombre Completo Préstenos Una gabardina Sacamos la chamba Este Pero felicidades Felicidades para Raulito El día de hoy Porque aquí hay más gente Que la gente Que ha visto Nuestro especial De Netflix Si La verdad Si no lo han visto Lo pueden encontrar Se llama Carrusel De pocos Dios Ya Fuerte el aplauso Para Winnie Pumalo Es Es Coco Coxelis Es un Comedante También lo conozco Como la mascota De Carlos Vallarta Pero es un güey Que tiene mucho talento Me da gusto ¿De cuánto tiempo Estuviste aquí parado? Alredor de Diez minutos Diez minutos Ok Es el mayor tiempo Que he visto a Coco Hacer algo Sin alguien Es la primera vez Que Yo creo que Coco Es un comedante Muy talentoso Muy talentoso Nada más hay que avisar A tu mamá Que el dobladillo Era en el pantalón No en las piernas Vamos a pasar Con el siguiente Comedante Para que dé Eh Unas palabras Alciedad de la noche Un abrazo para Kikis Por favor Muchas gracias Daniel Muchas gracias Eh Habló Pixar Que si le puede regresar Su Su sistema ocio Eh Oigan Que gusto ver aquí A tanta gente Que Que amó a Raulito Eh Ah no lo conocían Ok Eh No Me da muchísimo gusto Estar rodeada De tantos Amigos aquí En el funeral de Raulito Me parece increíble Sobre todo Porque pensé Que todos iban a morir Antes que Raulito La verdad Eh Yo apostaba Porque Porque todos iban a morir Antes Eh Isabel obvio Se iba a morir O morir de Pues De cirrosis ¿No? Eh Y de hambre Porque Porque pues no tiene shows ¿Verdad? Eh Yo le pronosticaba Que Ricardo Se iba a morir De intoxicación ¿No? Por sus relaciones Tóxicas que vive Eh 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 A Coco Celis Coco Celis Yo pensé Que te ibas a morir De Gonorrea Bucal Eh Por tanto Chuparse la Carlos Vallarta Ajá Ray Ray Güey No te di No te di tanto O sea No pensé Que dos mil Casi veinte Ibas a seguir vivo La verdad Eh Pensé Que ibas a morir Ahogado Antes Si Con tus lágrimas De soledad Ajá Y ahí va La verdad Es que no sé De qué te ibas a morir Pero seguro En fosa común Porque nadie quiere Reconocer Que es tu amigo ¿Verdad? Pero bueno Y los quiero Imagínense Los que no queremos ¿Verdad? La verdad Es que a mí Raúl En mi vida Fue una persona Muy 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 importante Fue uno de mis De mis grandes Bueno De mis mejores amigos Más bien ¿No? Porque Pues grande No ¿Verdad? Y la verdad Es que me parece Que la muerte De Raulito Representa Una gran Gran pérdida Para los que Venden pacas ¿Verdad? En los mercados Ya hay hambre Ahí ya hay hambre Y la verdad Es que tengo Que reconocer Que Raúl Es un gran comediante Pero sobre todo Es una gran persona O sea Raúl Es una de las pocas De los pocos Comediantes Que yo He conocido En mi vida Que no es más grande Su ego Que su talento La verdad Es que no No Él tiene más Grande el talento Que el ego No Así su ropa Es más grande Su ropa Que su talento Es más grande Sus plataformas Que su talento Es más grande Su nariz Que su talento El ataúd Es más grande Que su talento Pero el ego El ego No es más grande Que su talento Y la verdad Es que tengo Que reconocer Que me siento Culpable De la muerte De Raúl Creo que todos Los que lo conocimos Nos sentimos Un poco culpables De su muerte Porque la verdad Es que Raúl Era muy hipocondriaco Gente Era muy hipocondriaco Y nunca le creímos La verdad Eran tantas Las cosas que inventaba Que tenía Que nunca le creímos Que en verdad Le dolía muchísimo El corazón De que nadie Viera su especial De Netflix Tampoco le creímos Cuando nos dijo Que le asfixiaba Que él era el feo De su relación Pero creo que Y Pablo fue Y creo que Morió De taquicardia ¿No? Al tener que inventar Un funeral Para llenar un show Muchísimas gracias Que fea eres Pero bueno Así se ve un show Y en También tú No mames A mi amigo No le pegan Oigan Todo el mundo Se queja Y se burla De Raulito Que es su show De Netflix ¿Cómo van con los suyos? ¿Van bien? Ok Bueno Kiki Me sorprende Que tengas chance De dar show Y todavía estar Con Kava Vamos a recibir Al siguiente Conveyante Un aplauso Para el maestro Ray Contreras Gracias Daniel Lo voy a dejar así Para que lo pueda agarrar Ahorita ¿Cómo están Oigan? ¿Quién se iba a imaginar Que un Pomeranian Le iba a hacer eso A Raul? Nadie Nadie Gracias por estar aquí hoy Estamos celebrando La muerte La vida De Raul Jiménez Es la vida Que gusto estar aquí Daniel Sosa Un aplauso Para Daniel Sosa Nuestro host Yo trabajo Para Daniel Entonces obviamente No lo voy a rostear Voy a ser muy comprensivo Con eso Lo voy a comparar Con Raulito Mucha gente compara A Raul y a Raulito Físicamente ¿No? Daniel y Raulito Perdón Si ya van dos jeans Raulito y Y Daniel así Nada más que siento yo Que Daniel está más Guapo No puedo mentir Perdón Ok Iván Mendoza Iván Mendoza Mejor conocido Privilegiada Un güey Pues no se si sepan Pero hispanista Ricardo Ricardo hispanista Es un hombre privilegiado Que tiene dinero Pero no acabó su educación ¿Sabían esto? Que no acabó su educación Ricardo llegó hasta Sexto de primaria Por eso habla así Ahí estaba en sexto de primaria Pues sí maestra Yo creo que O sea ¿Cómo te digo maestra? Maestra Mentolados Ricardo Pérez Una persona que también Juega con su edad ¿No? Ahorita lo ven como de 24 años Pero se ve más bien Como un ex de Marcela Oigan Continúo con la Kikis Mi adorada Kikis Yo siempre voy a amar a las lesbianas Me protegieron toda la primaria y la secundaria Les debo mucho yo a las lesbianas Kikis Kikis tiene muchas canas Cada vez que tiene una cana Arma una mesa Gracias a ella Hay casa de Toño Gracias Kikis Gracias Kikis Kikis es nuestra Ellen DeGeneres Y Ellen DeGeneres Fue una luchadora de la triple A Gracias Kikis Qué gusto Este está aquí hoy Coco Coquito Celis Adorado de mi vida Coco Siempre comparo a Coco con Mamá Coco ¿Se acuerdan de Mamá Coco? La película La señora que está como Papá ¿No? Tienen muchas familias Los dos se llaman Coco ¿No? ¿No? Los dos son morenitos Los dos huelen a pañal También Coco te quiero mucho Y siempre voy a tener esta relación especial contigo Porque te ves como algo que yo pude haber cagado alguna vez Y llegamos a mi querido y adorado Raulito Raulito qué triste Un aplauso por favor también para la funeraria La funeraria que armó una caja de Vans Que se viera como un ataúd Ahí cabe perfectamente Raulito como Hasta tengo espacio Así de así Raulito Sí vive Raulito Raulito Qué triste verte ahí Qué triste verte pues fallecido Ahora va a ser esos fantasmas que nos jalan las patas ¿No? Pero pues ya estaba acostumbrado Siempre era como Oye Ray Siempre Oye Ray Pero disculpa Ray amigo Y yo Alguien me habla Así Raulito Verte ahí en un ataúd ¿No? Todo tieso Duro Ahí Como de 28 centímetros No sé si llorarte o sentarme en ti Gracias yo fui Ray Contreras Fuerte de aplauso por favor Es que yo quiero mucho a Ray O sea a todos pero Bueno Ray Contreras es como el aceite de oliva extra virgen ¿No? ¿No cayó? Ok va Te había otro chiste de Ray Que no fuera tan culero A ver No sé si es culero Ray es tan gay que hasta se cogería la kikis Sí cayó muy bien Ok bueno Vamos a presentar al siguiente comediante Aplauso para recibir a Iván Mendoza Buenas noches Buenas noches Este Voy al primer chiste de esta noche Este fue un chiste para Daniel Ustedes no lo entendieron Pero él sí Se está riendo Ven si lo entendió No no es cierto La verdad que bueno Que bueno que se murió Raulito y no Daniel Porque si se murió Daniel imagínate ¿A quién le va a ganar en todo Alex Fernández? ¿No? Fue el fantasma de Raulito No fue Raulito Nadie lo vio Está muy chiquito Nada más Jalo así Me siento muy bien de estar en este funeral Con grandes amigos Por ejemplo con Ricardo Pérez Un aplauso para Ricardo Pérez Que es uno de mis mejores amigos Que sí lo reconoce kikis Ricardo Pérez siento que es como el gato silvestre ¿No? Porque da plástico Como si tapo Es maltratado por una viejita Y siempre siempre se quiere comer un pájaro Ese pájaro es de Slobotsky evidentemente Pero la verdad es el único que conozco muy bien Todos los demás si los conozco Conozco su comedia Pero no como persona Por ejemplo la Kikis La Kikis no tenía No tengo el gusto de conocerla Personalmente de hecho Me metí como a Google A ver su Wikipedia Busqué Kikis Y me apareció Quizá quisiste decir Es más chistosa Ana Julia ¿No? Fíjense que el otro día estaba Cambiando de tema Estaba en la carretera Y pedí ride Y me llegó un puto soltero De un 90 No bien raro Oigan También me da mucho gusto No ser el único desconocido Esta noche También está Isabel Fernández ¿No? Este Que si es lo que Isabel Fernández Es una fresa muy naca ¿No? Como si fuera la hija de Renata Y Ulises de Marte ¿Te duele? ¿No? Oigan ¿Se han fijado que Se han fijado que Coco Celis Kikis y Raulito No pueden bailar con Rosalía? Porque es Con altura Chistes pendejos ¿No? También hay que tirar O sea Este Oigan no Pero Pasemos al Al Desfestejado Festejado No sé qué sea ¿No? De esta noche Raul Raulito Un fuerte aplauso Para Raul Que lo bueno De que ya se murió Es que ya por fin Va a tener como cosas Pues como para Homenajearlo ¿No? Por ejemplo Ya van a poder Ya va a poder Haber una piñata De Raulito ¿No? Que siento que Su piñata De Raul Va a ser más grande Que Raul ¿No? Eso sí Va a aguantar menos palos ¿No? Pero va a ser una piñata Pero Lo que más me da gusto De que se muera Raul Es que lo vamos a recordar mucho ¿No? Vamos a recordar sus logros Por ejemplo Vamos a recordar Como los comerciales Que salían en especial De Coco Celis ¿No? Así cada Pero la verdad es que Miren Raul es un gran Gran comediante gay Es un gran comediante gay O sea No de estatura Pero sí de De talento Lo único malo Es que Raulito En la comunidad De comediantes gays Es como el Power Ranger azul No importa lo bueno Que sea Nunca nunca Va a ser el relevante Fue Iván Mendoza Muchísimas gracias Un aplauso Para el judicial Del humor Todos nos estuvimos De negro Como para Para vernos elegantes Para Raul Y llegó este güey Y yo como judicial Lo vi Me lo vi asparado Como Buenas noches Buenas noches Y todos Te pusieron nerviosos Tantito De puta Si güero Alcohol Un chingo Oye Hay que apurarnos En el rose Porque no le vayan A cerrar el metro A Iván ¿No? No quiero No quiero No sean culeros No aplauden A eso La verdad no me quiero Manchar con Iván Porque siento que Le va a escupir A mi subway Cuando Pero vamos a recibir Con fuerte aplauso Al maestro Ricardo Pérez Por favor Yo si lo acomodo Tengo suficientes shows Para saber Cómo funciona un estante Denme un segundito Porque mis tarjetitas Son touch A ver Ahí está Como de que no ¡Wow! No puedo creer La de comediantes Que se juntaron Hoy por Raulito No había visto Tantas personalidades Desde que me adentré En la cabeza De mi exnovia ¡Wow! E igual de culeras Daniel Sosa Daniel Sosa Me vuelvo a presentar Ricardo Pérez Con eso que no se le entiende Una chingada Daniel Sosa Ricardo Pérez Me llamo Ver su especial de Netflix Sí o no Es como ver Una hora del chacarrón ¿No? La canción del chacarrón Ese es el especial De Daniel Sosa Una hora del chacarrón Siento Siento que su coach De dicción Fue Sammy Pérez Y su coach De comedia Miguel Luis ¿No? Isabel Fernández Como bien decían Es fresa Pero a la vez Habla como Plomera ¿No? Siento que es como Si una estudiante De la Nahuac Se hubiera cogido A su chofer ¿No? Isabel Fernández Damas y caballeros No, no Ya no voy a chingar A Isabel Fernández De hecho Le quiero pasar Un bloqueador Con eso de que Siempre sale ardida De los roasts Coco Celis Coco Celis Uno de mis comediantes Favoritos Coco Celis Coco Celis es como Como el defensa De un equipo De water polo Chica a tu madre Coco Celis A ver ¿Quién sigue? Está difícil escribir La verdad Pasé por un chingo De ideas Y decía ¿Qué digo? Es como el Maestro limpio Pero de marca libre Así el que venden En el zorrito Al barrotero Pero no Dije Solo lo voy a insultar Él sabe que lo quiero Él sabe que lo admiro ¿Quién sigue? Iván Mendoza Oye Iván No sé si te dije a ti O al otro chavo Pero desde hace rato Pedí una cuba Y nadie me la ha traído Por favor Te encargo Eso ¿No? Ya me dio sed Por favor Ray Contreras Ray Contreras Ray Contreras Véanlo bien Ray Contreras Fuerte aplauso Para Ray Contreras El Power Ranger Café De Casa Comedy ¿Si se acuerdan Del café? Exacto Siendo que Si Casa Comedy Fuera el vive latino Ray Contreras Es la carpa De los documentales Si Casa Comedy Fuera este roast Ray Contreras Sería Iván Mendoza ¿No? Kikis 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 La adoro Es O sea No hay una persona Con quien esté más agradecido En esto Pero Kikis Es bien sabido Que Kikis Es la hija Que tuvieron Ellen DeGeneres Y Evo Morales ¿No? Kikis Tú me vas a poder Saber contestar Esta pregunta ¿Cuál es la puta necesidad De las lesbianas De parecer periquito salvaje? O sea Este Este Copetito Que se hacen Todas las lesbianas No lo acabo de entender ¿Cuál es la pinche necesidad? Aparte Lo más cagado Es que su novia También tiene peinado De copetito De perico salvaje Siento que Kikis Y su novia Ven documentales De pajaritos En Netflix Y No mames Ya le viste las luces A ese periquito Australiano ¡Vierda! ¿Y quién me falta? ¿Me falta alguien? No Ya les dije a todos Sí, ya a todos Ok, perfecto ¡Raulito! Raulito Él también estuvo En mi primer show Que justamente Me invitó Kikis Fue la que me dio Mi primera entrada Y desde un principio Siempre ha sido un tipazo Lo aprecio mucho La verdad para mí Es tristísimo Esto de la muerte De Raulito Era un auténtico Tipazo Todavía antes de morir Le dejó toda su ropa A mi sobrinito No mames La pijamita de Popatrol Le mamó Lo voy a extrañar Un chingo Este cabrón Aparte era icónico Raulito Desde su vestimenta Siempre Hoy lo ven de negro Pero aún así El güey Siempre ha sabido ser Siento que Raulito Se viste muy como 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 este niño Contaba Que sus papás Los viernes Lo dejan vestirse Solito ¿Saben? Para irse a la escuela Que va saliendo De su casa Y sus papás Te dicen ¿Cómo lo vas a dejar Salir así Guillermo? Lo que importa Es que sea feliz Que esté contento ¿No? Es que güey Eres el Jorge Campos De la comunidad Y un dato Que quizá No sabían Raulito Raulito De hecho Su nombre es Raulito ¿No? En el showbiz No se lo puso Porque es chaparrito Es porque Sabe que nunca va a ser Más grande que Manuna ¿No? Ya desde entrada Dijo En chiquito No Fuera de mamada Fuera de mamada Raulito Desafortunadamente Este gremio A muchos Nos ha demostrado La parte más culera La parte más ojete Y sin duda Tú Al igual que todos Tus invitados Por algo los escogiste Son pinches tipazos Y sin duda Estás rodeado De gente como tú Gente chingona Felicidades Oilo al güey Este que hablo raro Dice Nada más aclarando No es una hora Son dos horas En especial Ricardo Pérez Que huevos Neta de decir Que hablo mal Hijo de tu puta Amado Ahí les va Esta es mi interpretación De Ricardo Pérez Pidiendo algo En Kentucky Yo no sé Yo no sé Si voy a Yo no sé Si voy a querer Porque al final de cuentas Es como cuando Es como cuando Yo es que Mira Yo cuando Yo tengo hambre Yo tengo hambre Y al final de cuentas Es que yo quiero O sea No sé si tiene miedo O tiene prisa Ricardo De latino De hecho Creo que Ricardo Pérez Es la carpa De los documentales ¿Dijiste? ¿Lo de qué es? La carpa de los documentales Pero en Netflix Chavo Señores y señores Quiero que reciban Con un fuerte aplauso A una persona Que yo admiro mucho Lo admiraba Porque valió verga ¿No? Yo siempre manteniendo El personaje Oye Este Niño Que todos queríamos ¿No? Raulito Lo conocí hace muchos años ¿Te acuerdas Cuando nos conocimos? Yo no Pero Pero no Sí Compartimos muchas experiencias Él cuando estaba En un programa Que se llamaba Late Night Express ¿Te acuerdas Que trabajabas ahí? Güey ¿Y cuántos años tiene eso? Ahí nos conocimos Raulito estaba haciendo Calentando el público Bueno Como lo hace ahorita todavía ¿No? O sea Nada más iba A los programas de tele Y en lo que ya salía El chingón Él decía Hola Ahorita ya viene el chingón Yo aquí estoy Y la gente decía Como que se oye algo ¿No? Y Raulito No mames Maté Y todo Sí Bueno Lo conozco desde hace muchos años Y creo que es una persona Que fuera ya fuera de mamada Es una Un gran comediante No solo porque le lama Los huevos Sino porque Es un güey que escribe un chingo Es un güey que no ha dejado de trabajar Y amigo Yo sí vi tu especial de Netflix Y la neta Junto con Coco A pesar de que estaba Coco Lo hiciste muy bien Me gusta mucho La manera de Que te vale verga Y llevas La bandera en alto De la comunidad gay Sin Usarla como pretexto Y señores Eso en la comedia Es algo que se valora mucho Amigo Te quiero mucho Muchas felicidades Y ahora sí Un fuerte aplauso Para el difunto De esta noche Raúl y Gente Meneses Muchas gracias Este Iván Te encargo Michela Que está aquí Cuida la pinche Iván Muy bien Oigan un aplauso Para todos Mis compañeros Por favor Un aplauso Para ellos Que según yo Son como El nuevo elenco De Big Brother VIP Donde el único famoso Es Daniel Sosa Pero bueno Vamos a estar bien Este Bueno me lo voy a quitar Este Iván Iván Ah no Tengo un testamento Tengo un testamento Para todos ustedes Hice un testamento Y les dejé cosas Este Iván Te habla el señor De ya que ya se va su coche Que por favor Güey Estás trabajando A Iván Mendoza Iván Mendoza Le dejo Le dejo un terreno Le dejo un terreno Porque según yo Los pobres siempre Heredan terrenos ¿No? Siempre Ya no más Ese terreno Te lo tienes que pelear Con los otros morenos Del panel Pero Iván Mendoza Tiene cara De conserje De primaria pública Que se llama Meseros de Benito Juárez Ricardo Primaria Es una institución Donde la gente Estudia Este Bueno Es que Ricardo No estudió Pero Yo estoy de acuerdo Con que AMLO Haya exigido A los españoles Perdón por la conquista Estoy de acuerdo con eso Exigimos perdón Porque ningún español Se quiso coger A la tatarabuela De Iván Mendoza Y por eso Está así Güey No mames O sea Hablando de tatarabuelas Quiquis Así Ah no sé Este Ricardo Pérez No estudió Ya dije ¿Verdad? Este Ricardo Pérez A Ricardo Pérez Le dejo Le dejo Le dejo El teléfono Del borrego Nava De Telehit Porque como no estudió Pues no sabe escribir ¿No? Pero este En guerra de chistes Pues no necesitas escribir O sea Nomás lee los chistes Verga Tampoco sabe leer Ok Este No A Ricardo le dejo Un vaso con agua Y piedras Para que haga Gárgaras de grava O sea Tiene la voz más aguda Que yo Y Y es que Es el pedo Es que cuando se la chupa Es Lobosky Pues como que se la mete Hasta adentro Muy atrás Y lastima sus cuerdas bucales Es horrible Pero Ricardo Pérez Es nuestro Luis Miguel Es un mi rey No estudió Vive atormentado Por una Marcela Ah Gracias Este Por un triste aplauso Este Isabel Fernández O la que todos dijeron En el póster ¿Y esa vieja quién es? A ti te dejo En mi testamento Te dejo Unos followers Mira Para que alguien sepa Ah no este Ah si Alguien tiene un vaso Con agua Es que Isabel Está sedienta De fama Este No Isabel Isabel te quiero mucho Pero te falta mucho colmillo O sea Te falta colmillo Te faltan dientes Lo que te sobra Es encía We No Y te sobran Un chingo de huevos Para pararte En el escenario Ok Cocoselis Cocoselis Un aplauso para Cocoselis Cocoselis llegó retrasado No Perdón Lo dije mal Está retrasado Cocoselis se ve como si un vagabundo Hubiera recibido una beca de AMLO A Cocoselis en mi testamento Le dejo Le dejo la mitad En nuestro especial de Netflix Para que no le eches la culpa A la edición de tus chistes A Cocoselis Cocoselis se ve como si el perro Bermúdez E Iván Mendoza Hubieran tenido un hijo Como si un perro chihuahuaño Estuviera embarazado En el crit Cocoselis tarda más en completar una idea Que Isabel Fernández Entender shows Tarda Y Cocoselis tarda tanto En completar una idea Que cuando habla Parece que escuchamos a AMLO Pacheco En Nicaragua Es que ven Es que Nicaragua Están como cinco años atrasados Este Ricardo País Nicaragua es un país Que está en Centroamérica A Cocoselis Lo han bajado más veces De shows Que a Ray Por los chescos O sea Si ha sido Y vamos con La Kikis 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 La comediante Kikis A Kikis le dejo En la herencia En mi testamento Le dejo mi disco De los Backstreet Boys Porque se sigue viendo Como un niño adolescente Del 2001 Yo respeto mucho A la Kikis Porque Pues respeto A la gente con canas En los huevos Ya es hora de dormir Kikis Ya llévenla A la casa del actor O algo Gracias Kikis Kikis es la comediante Que llamas Cuando Ana Julia No puede La llamas Para pedirle El teléfono De Alelei Kikis 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 se ve cansada Ah no Kikis Es que no Como que no acabo Kikis Kikis me ha invitado A su casa Me ha invitado A su casa Ir a su casa Es como ir Al mercado De Coyoacán O sea Es como una carpintería Como con un taller Mecánico Y huele A pescadería O sea Kikis 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 está tan vieja Que Ricardo Pérez Se la quiere coger Ok Le gustan mayores Ray Contreras Aplauso para Ray Contreras Bien A Ray Contreras En mi testamento Le dejo mi colección Completa De las películas De Star Wars Creo que te vas a identificar Mucho con un personaje Que se llama Han Solo Ray Ray tiene 32 años Pero piensa Que se ve más joven Porque dice Que toma mucha agua Solo El pedo Es que el agua Es el ponche De frutas De la Michoacana Con extra azúcar O sea Iván Creo que Este señor Te está hablando Iván Creo que quiere algo Ray tiene más ojeras Que un panda Al que se le escurrió El rimel Oigan Felicidades a Ray Felicidades a Ray Que perdió 50 kilos De peso Y con esos 50 kilos También se fue Su seguridad Ray es más inseguro Que secarse el pelo Con una ¿Qué? Con una secadora Dentro de una tina De hidromasaje Con un falso contacto Ray es más inseguro Que un juego de feria De la montaña rusa De Chapultepec Iván ¿Qué significa Chapultepec? No Es que es el único Prehispánico aquí Entonces Ay qué malo Chaparro Este Daniel Sosa Aplauso para Daniel Sosa Daniel Sosa A Daniel Sosa Le dejo una faja De Ninel Conde No porque si ya va a tener Cuerpo de señora Que por lo menos Se vea dónde está La cintura A Daniel Sosa Le dicen La lucerito Del stand-up Porque Sin su personaje De mamá No tendría Carrera Daniel Sosa Tiene dos especiales En Netflix Isabel Te voy a explicar Que es un especial Coco Celis Es un niño especial Iván Pásame Michela Daniel Sosa Daniel Sosa Salió en la película Llamada Una mujer sin filtro O sea Kiki Salió una mujer sin filtro Ya sé Ya sé La vieron 20 mexicanos El mismo número De personas Que se mete al show De Isabel Fernández Daniel Sosa No tienes el éxito De Richo Farrell Ni la creatividad De Alex Fernández Punto final Ya no hay más chiste Oigan Este No Muchas gracias A las funerarias Por favor Porque un aplauso A la funeraria J. García López Porque pues Me patrocinó Esta mamada ¿Verdad? Este Y también Le quiero agradecer A cada uno de ellos Por muchas razones De verdad Daniel Sosa Siento que es De los comediantes Más vergas Que más me ha tomado En cuenta en la vida Muchas gracias amigo De verdad Siento que Siento que realmente Me quieres un chingo Y me valoras mucho Muchas gracias Isabel Bueno Este Ricardo Ricardo Es un amigo Que he hecho Desde que conocí Desde que lo conocí Dije Ricardo Va a ser mi amigo Son muy amigos Y de verdad Agradezco Pues que siempre Has estado ahí Para mí Sabes que yo Siempre estoy Para ti Y de verdad Es un honor Tenerte aquí La verdad es que Traje a pura gente Que quiero A Isabel Fernández Pues gente Que es muy amiga Ya ponte tu bloqueador Te decía Este Iván Mendoza Pues me ayudan Muchas cosas No Este Me ayudó a cargar El ataúd Este Muchas cosas Güey Este No De verdad Muchas Ray es uno De mis mejores amigos De la vida Gracias por existir Muchas gracias Ray Me acaba de regalar Un RuPaul Que es el mejor regalo Que puedo haber tenido Esta noche Porque además Es mi cumpleaños Gracias Morir el día De tu cumpleaños Es raro Este Y Kikis Kikis Es esa persona Que siempre está a tu lado Cuando más la necesitas O sea Siento que debo procurar Más esa amistad Porque siempre le hablo Cuando estoy en pedos Nada más Así como Kikis No sé poner estas repisas Va Me ayuda Y también Cuando no puedo poner Repisas del corazón Y también me ayuda Muchas gracias Kikis Y Coco Celis Coco Celis Yo siempre he dicho Que es mi hermano De la comedia Muchas gracias Coco Por todo Ya deja de chupársela A Carlos Vallarta Yo lo tengo más chiquito Chúpamela a mí Muchas gracias Esto fue mi funeral Bonita noche Un aplauso Para mis compañeros También para Isabel Fernández Ahorita nos vamos Afuera Bonita noche Es una falta de respeto Que hay gente Que ni de negro viene ¿Eh? No, 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 no En escotadas También se me tapan Cospo Celis Cosco Celis Cosco Celis Cosco Celis Cosco Celis